¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos información de cómo denunciar estafas ante el ANSES. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Una nueva estafa implica el anuncio de un aumento en el bono del IFE. Delincuentes se comunican con beneficiarios del ingreso familiar de emergencia y les dicen del aumento del IFE por parte del ANSES. Las víctimas son personas que eligen la modalidad de cobro por cajero de la red Banelco o Red Link. Ante tantas denuncias de estafas, ANSES informa que se encuentran habilitados canales para tal fin. Vía web, por escrito en la avenida Paseo Colón 329, quinto piso Cava, de 8 a 16 horas. Por teléfono al número 130, de 7 a 20 horas. O por email a denuncias.anses.gov.ar Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.